y qué onda cómo están gente de youtube bienvenidos a este vídeo y pues bueno en esta ocasión vamos a ver cómo instalar go en rocky linux cabe mencionar que esto es completamente válido y perfectamente aplicable para otras derivadas de red hat como centos como alma linux como bustroso linux como oracle linux y todas las variantes que hay por ahí y bueno antes que nada pues un agradecimiento enorme a los miembros del canal ya que mes con mes me ayudan a generar contenido así que un agradecimiento gigante y enorme y bueno vamos a comenzar bueno creo que aquí si bien no es tanto la necesidad siempre es bueno tener una salida para poder estar corriendo aplicaciones en go y no tener la necesidad de tener un segundo sistema operativo o incluso en el peor de los casos optar por una máquina virtual dentro del mismo servidor no simplemente para poder correr algo ahora el hecho de que no esté disponible no quiere decir que no se puede instalar digo linux instalar vamos a buscarlo así vamos a ir a la documentación de go y pese a que aquí te muestra a manera general cómo instalarlo en linux que aquí prácticamente pues es descargarte el código fuente en tarje zeta crear una entrada en el pad moverlo al binario crear un perfil incluso aquí no lo menciona como tal pero también necesitamos setear su configuración en el mismo la misma carpeta de etc para que funcione porque una cosa es que esté dentro y otra es que esté configurado para instalar no entonces son son varias cosillas que a la mejor aquí no no te muestra no aquí también ya te da más cuando ya estás dentro del lenguaje no es decir que ya lo instalaste y lo puedes crear no muchos me siguen preguntando al mismo tiempo es la duda no de que qué es mejor simplemente depende de tus necesidades hay métodos alternativos que tal vez si bien yo tengo como base la documentación oficial para prácticamente todo lo que hago siempre encuentro un camino más corto para llegar al mismo resultado no incluso a la manera de hacer el hola mundo y compilarlo no este pero bueno prácticamente doy por hecho que el procedimiento que aquí te muestran desde el tarje zeta cualquier persona lo puede seguir y contemplando lo siguiente miren no todos vamos a tener un entorno o escritorio gráfico muchas veces sobre todo cuando tú estás en esto ya de manera un poco más formal pues lo único que vas a tener es la tt y o una pantalla negra secas o sea literal esto es lo que tienes para trabajar porque el servidor no tiene interfaz porque están a la vieja usanza de linux de la edad de piedra etc no entonces he allí cuando tú no tienes acceso ni a un navegador ni tampoco a una herramienta de descompresión a de manera gráfica no puedes identificar los directorios entonces hay una forma que es aislarlo un poquito no pero también sin salirnos de la instalación original es decir que lo maneje con rutas independientes y bueno para esto pues vamos a necesitar a w get que es una herramienta que nos permite descargar mediante una url le damos sudo dnf update para actualizar el sistema y actualizado y verificando que los repositorios funcionen dnf espacio install w get y ya lo tengo en mi caso yo no lo descargo porque ya lo tengo yo me voy a mover al escritorio para poderlo identificar y aquí no tengo nada más que un tema no le vamos a dar w get y vamos a poner esta url cabe mencionar que esta url está apuntando hacia hacia el storage de golang peace.com es decir el sitio oficial golang get go installer linux es prácticamente lo mismo pero de manera simplificada entonces aquí independientemente de la versión en la que tú te encuentres incluso si tú vienes del futuro siempre el link va a estar apuntando hacia el instalador por lo tanto da lo mismo cuando visites este vídeo porque siempre te va a estar dando una respuesta no en dado caso que si de plano se modifique y así pues ya te estaría dejando el link directo en la descripción pero yo honestamente no le he visto cambio yo lo utilizado así por casi año y medio y no me ha dado problemas entonces lo que estamos haciendo es descargarnos el instalador no estoy poniendo en contexto un un servidor donde no tienes acceso absolutamente a nada no y aquí lo único que hay que hacer es simplemente darle los permisos de ejecución chmod más x en este caso instalar y un bajo linux depende de tu distribución en algunas ocasiones si suele cambiar de color y en algunas otras no y tan fácil como simplemente correr el instalador punto es las instalar y un bajo linux y prácticamente todo lo va a estar haciendo de manera independiente miren aquí se está agarrando el home satiel y aquí te va a crear una carpeta oculta llamada go y en esa go van a estar y es como un todo en uno no como que todo lo que necesite para funcionar go lo va a meter allí ahora aquí te dice que hay un paso más que es refrescar el perfil de bash para hacerlo de manera persistente y que prácticamente en cada nueva sesión o que se abra una prom o una shell se estén aplicando los cambios hay dos maneras de hacer esto en la primera pues es tal cual como te lo está dando el mismo archivo de ayuda y otro que es esté refrescando la terminal en que sería con a source punto base que un bajo profile a source este símbolo que se llama viborita en este punto vas y un bajo profile prácticamente este lo está haciendo de manera local es decir en él en el usuario que tú estás utilizando y este lo estaría haciendo un poquito pues si agarrándose directamente del home pero haciéndolo más directa no si tú estás en un servidor que tenga los permisos de root y allí cuando tú vas a necesitar este porque es prácticamente ir a la segura entonces es hacer lo mismo pero de manera diferente y aquí prácticamente ya nada más le damos go versión y ya éste te va a decir la versión de go que tú tienes ahora el link que le estoy pasando es al menos la versión más reciente que hay disponible funcional para rocky y para acentos y para alma linux y para etcétera 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 bustroso linux todas las derivadas y derivadas de las derivadas y pues prácticamente si tú pones go versión y te devuelve esto déjenme ver si está grabando pues quiere decir que si se instaló correctamente no entonces vean lo más como una una salida una alternativa a no estar dando todos esos pasos extra y tenerlo es un poquito automatizado por si te llega a dar error por si no se puede crear el binario por si no te deja editar la carpeta de tc pero más que otra cosa yo diría que es más en la situación donde donde tú no tienes acceso absolutamente nada o sea literal tienes una pantalla negra y no tienes manera de moverte ni navegar entre todo esto entonces es la salida más eficiente aquí voy a ver si me permite crear en el directorio raíz o en este caso una carpeta no le voy a poner make dir que es make directory que en español quiere decir crear directorio en viborita slash y en este caso pues todos los programas de golos voy a meter en una carpeta llamada go no este aparentemente no pasa nada pero si nos pasamos al home muy probablemente aquí en el de satiel nos haya creado la carpeta go no cabe resaltar que esta de go es para mis proyectos nada que ver con la que me creo el instalador de punto go porque este es donde se encuentra el lenguaje instalado no entonces este es el lenguaje instalado y este es donde voy a manejar mis proyectos creo que le debí de haber puesto otro nombre pero no hay necesidad porque se llaman diferente no entonces este aquí hay cómo decirlo pues muchas maneras de llegar a crear el archivo miren si bien tú puedes seguir la documentación oficial aquí en los tutoriales del mismo go para crear un un hello world prácticamente te dice que crees una carpeta llamada hello te pases a hello que en este caso sería change directory go ya una vez estando en la carpeta aquí te dice que pues para propósitos del tutorial hagas uno que se llame ejemplo punto hello yo suelo hacerlo de manera diferente yo casi siempre utilizo el parámetro de guión medio p que es a make dir guión medio p para crear el archivo y esto lo vamos a mandar a go slash src y vamos a ponerle hello no para crear esa esa ruta de directorios no que es prácticamente hacer lo mismo pero con pasos diferentes ahora como nosotros no somos el usuario virgen vamos a ocupar la herramienta nano si tú te quieres complicar la vida con bim pues complicate la vida con con bim pero yo le voy a poner en go y la ruta no en este caso src es muy importante eso del src hello y aquí voy a crear un archivo llamado hello punto go y prácticamente lo mismo que ya habíamos visto en el tutorial anterior si ustedes checan el canal ya les mostré cómo hacer un hola mundo en go que prácticamente es copiar lo de aquí no o sea de hecho incluso pues yo me voy a agarrar del ejemplo porque básicamente pues es la misma estructura y aquí le vamos a poner entre comillas dobles go to destroy linux tubers cerramos las comillas bueno le ponemos esto como gritando y ya cerramos las comillas vamos a ponerlo por acá para que no tape tanto y prácticamente queda de esta manera aquí lo único que tenemos que hacer pues es guardar el archivo control más o y ya lo tenemos no control más x para salir podemos entrar nuevamente al directorio para ver que efectivamente este se haya creado en la guía directamente te manda al buit al buit pero quizás para fines que lo aprendan un poquito más eficiente pues es pasarnos a la a la ruta de donde se encuentra el el de aquí y construirlo desde aquí pero con este añadido que se utiliza mucho que es el mod init y ya te creo el 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 módulo no módulo de go cosa que la documentación pues no menciona y se pasa directamente al al construir y correr lo que está escrito no este y pues vamos a ponerle go go build y en este caso ahora sí ahí está aparentemente no pasa nada pero ya me creo el módulo ya en base al código me creo el hello punto go que al revés en base al hello punto go perdón me creo el 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 programita y pues aquí ya nada más es este correrlo no así punto slash hello es muy importante que tenga su módulo háganse esa ese ese buen hábito y pues nada más no entonces como ven tal vez mis tutoriales cuando a mí me preguntan no es que yo les quiera contestar grosero que yo sea así sino que pues la fuente soy yo no y muchas veces me dicen sí ok la fuente eres tú pero de dónde lo está sacando de dónde más no como si hubiera otro lugar de dónde sacarlo que no fuera la documentación oficial o sea honestamente yo sé que hasta les caigo gordo que a lo mejor muchos no lo van a ver así te manda hasta acá hasta esta parte está creando el módulo no entonces hay muchas maneras de hacerlo para mí es más eficiente crear el módulo primero este pero para mí no necesitas más que el manual de los sitios oficiales los tutoriales que te dan como como ejemplo y a partir de ahí en base a complementarlo con tu conocimiento pues ya puedes ir llegando a un resultado más eficiente o más óptimo entonces algo que yo tengo casi como lema del canal es para qué dar pasos extras o sea si tú lo puedes simplificarlo lo más posible hazlo pero contemplando todas las posibles variantes o sea prácticamente el camino más corto pero eso no quiere decir que lo hagas directamente de la manera más fácil hay dos maneras de pensar pero para mí yo me quedaría con la palabra eficiente o sea hay que hacerlo de manera efectiva es que quizás esto no lo no le entiendan sobre todo cuando le dan un uso de casa porque no anteponen o no priorizan cosas como el tiempo no para muchos van a decir si es que tú lo debes de hacer de manera manual y lo debes de construir y hacerlo completamente desde cero sí porque tú a lo mejor tienes todo el tiempo y estás de ocioso esté toda la tarde sin hacer nada pero a diferencia de que si tú estuvieras trabajando en algo relacionado pues ahí a lo mejor nada más te dicen tienes dos tres horas para hacer esto o tienes dos tres días para hacer esto y allí cuando solita tenés esa necesidad de ir este optimizando lo más posible y te vas haciendo ese hábito y esos tiempos pequeñitos se van recorriendo y a lo mejor en a largo plazo en tal vez una jornada de un día pues ya te estás ahorrando media hora no y no necesariamente sea esa media hora para ocuparla para seguir trabajando sino tal vez para agarrarte esa media hora extra de comer si es que te lo permite no entonces este mientras hayas terminado pues puedes hacer lo que tú quieras al menos donde yo estoy si funciona así de que mientras tú des el resultado y tengas lo que te están pidiendo ya el cómo te administres pues es cosa tuya entonces al menos para mí a mí si me sirve pensar así y prácticamente todo lo que yo hago lo voy anteponiendo en en cuál es la manera más eficiente de llegar al mismo resultado no o sea entonces yo también obviamente no me brinco en la documentación simplemente que veo cómo hacerlo en menos pasos y a lo mejor esto a manera introductoria pues está perfecto no porque pues obviamente no sabes muchas cosas y por eso el del modo lo del módulo te lo mandan hasta acá pero a lo mejor cuando ya conoces un poquito de programación sabes que te puedes brincar unas cosas y no pasa nada no entonces este porque todo lo tienes bajo control y pues ahora no quiere decir que esto lo hagan todo el tiempo obviamente aprendan el método que te está dando la documentación oficial de descomprimir el tarjet set a moverlo a la carpeta de binarios generar lo general de su archivo en la carpeta de local para que lo pueda usar el usuario normal configurar y hacer su archivo de configuración ntc este añadirle la entrada en el pad para que la terminal lo conozca lo reconozca como comando interno o sea tengan eso como base siempre o sea tengan esa como primera opción porque realmente es lo que se debe de hacer y este método tenganlo como una segunda salida en dado caso de que no esté disponible o no puedas hacer el primer método o bien simplemente teniendo el conocimiento pues dices para qué te vas a tardar tanto haciéndolo así si aquí lo puedes hacer en menos tiempo no pero creo que ya me están ya me están este llamando porque normalmente entro a las nueve y este pues ya casi bueno son las ocho pero yo siento que van a marcar para otra cosa como de que qué vas a hacer hoy no entonces sería pues prácticamente todo ojalá les sirva no se queden con esto igual creo que también el objetivo es hacerlo de la manera más genérica para que aplique en otras derivadas al tenerlo independiente y pues vean lo más así no lo vean como que hay y ya sé hacerlo así lo voy a hacer así todo el tiempo no y pues nada más no y pues sería prácticamente todo porque pues ya me están apurando aquí también entonces esperen que les espero que les haya gustado suscríbanse comenten activen la campanita de notificación y suscríbanse porque ya estamos a nada de los 60 mil suscriptores pásense por ese segundo canal ya que me apoyan enormemente ahí aprenden cosas de windows que es igual de importante que todo esto y pues por último una mención importante a los miembros del canal isaac pm christian gonzález leandro santiago josé david nuno batista javier coxca ismael tunas mario roberto gómez martínez brian salazar méxico shop joan fantasma 13 xp campuzano jp roberto carlos ortega aragón carlos daniel ríos ribera el amiguísimo caxia arturo gh consultora bilanzeta srl dcb lester alonso javier alejandro flores flores mi amigo mi hermano compadre y hasta val el amigo edmundo l magaland o diosa magali hazme lo que quieras jairo tobar jams méndez romelitos drilos b13 omar granados castro y edgards fake que mes con mes me ayudan a pagar el internet de fibrota óptica y gracias a eso ustedes tienen tutoriales ahora sí pues sería prácticamente todo espero que no se me olvide nada y pues bueno si tiene el apoyo si comparten el vídeo si le dan like se le puede dar seguimiento a un cursillo por ahí bueno ni curso no más bien bases de programación que pueden aplicar este para cualquier lenguaje de programación muchos me preguntan que con cuál podrían empezar a mí en lo personal me gusta mucho java fue el primero que aprendí pero hay una serie de tech que pueden aplicar en todos los lenguajes en general no entonces más bien no sería curso más bien serían como una serie de consejos de cómo hacer código eficiente y código seguro que es lo más importante este pero pues bueno todo depende de la cantidad de likes que tengan estos vídeos si no pues voy a asumir que no les interesa y pues seguimos haciendo reviews de linux min porque eso es lo que da visitas entonces de ustedes depende y ahora sí yo soy satiel bye bye